Y tienes ya cincuenta años, vuelo a cuarenta y tantos Me recuerdas tu verano del amor y del Erasmus Colegio Mayor Granada, piso de estudiantes Y nunca te gustó el deporte, correr era de cobardes Y te miras al espejo, te echas el pelo pa'lante Comes healthy, fitness, crossfit, jogging, zumbi Y has montado un grupo indie, eres un señor que canta El perfil de Spotify con esa pose y esa cara Acéptalo ya, los jóvenes Te miran mal cuando entras en el bar Peínate bien, no eres dinámico Acéptalo ya, los jóvenes Están viendo a un padre borracho Y peínate bien, mírate, no eres dinámico Tienes ya cincuenta tacos Bueno va, cuarenta y tantos Mírate, no eres dinámico Peínate bien, no eres dinámico Acéptalo ya, los jóvenes Te ven como un padre borracho Por favor, mírate, no eres dinámico Mírate, mírate, no eres dinámico Mírate, mírate, no eres dinámico Mírate, mírate, no eres dinámico